Desperté, Dios, qué bonito día, me miré al espejo, le dije qué lindo te ves otra vez En la mesa esperándome un café a las seis, suspiré Haremos lo máximo, un día ya empezó, no vamos rápido Tampoco estamos lejos en estos altibajos, paso a paso cambiamos lo necesario Mejoramos sin darnos cuenta si lo hacemos a diario Superamos obstáculos, aprendemos rápido Convertimos en producto todos los criterios, ha sido un método correcto Y en efecto seguí florezando en el sendero que se torna negro Casi perdí y luego vi, sonreí, conseguí así todo lo que ahora percibes Al oír en letras lo que sentí, puedo decir, llegó la hora y dejar de insistir Nada empeora el que atesora lo que elabora En esta atmósfera todo mejorará, me asombra